Bueno amante de Benelli, ahora les toca a ustedes. Vamos a hablar de un modelo que fue el más exitoso claramente de la marca en nuestro país. Así que quedate y nos vemos después de la presentación. Hola Ejevideos. Y obviamente, ¿cuál es ese modelo? El modelo es la TNT300, el modelo por lejos más exitoso de la marca Benelli en nuestro país. ¿Qué pasa con este modelo? Si bien hoy por hoy se sigue comercializando cero de kilómetro la famosa TNT300, nos hemos encontrado con que en el 2017, en el EICMA del 2017, la marca italiana presentó la novedad, en realidad la actualización del modelo TNT300, llamado 302S. ¿Qué cambios trae? ¿Ese modelo va a estar llevando a la Argentina? Bueno, claramente va a estar llevando a la Argentina, lo que sí, con este contexto no sabemos exactamente cuándo, la idea es que llegue antes del fin de año, ojalá que así sea. ¿Y qué cambios y qué cosas interesantes nos trae este modelo? En primer lugar, vamos a observar que tenemos un cambio muy importante, el cambio principal y el que más observamos cuando vemos la moto es la farola delantera, el faro principal, que es un faro 100% de LED. La verdad que lo hicieron muy, muy bonito, con una lupa central, con todo un contorno de luz LED, de luz diurna. Me parece que en ese sentido la moto hizo un cambio muy, muy agradable. ¿Cuáles son los otros cambios que se van a dejar ver? Bueno, tenemos el tablero. Pasamos de un tablero con su cuenta vuelta, con agujas, con parte digital. Bueno, ahora pasamos, como ya estamos viendo y como siempre lo digo en todas las motos nuevas que van viniendo, a una tableta. A un tablero 100% TFT. Es un tablero con información básica, no tenemos nada del otro mundo, pero obviamente para el tablero que tenía la AT&T 300 es un avance tecnológico muy importante y a su vez estético, porque no deja de ser un muy lindo tablero. Bueno, otro punto importante, importante, importante es que trae ABS. Y trae ABS en toda la gama 302. O sea, no tenemos una gama full y una gama no full o una gama base. El ABS viene en todas las 302. Y es un ABS de doble canal. Así que aplaudo por eso y eso me deja tranquilo de que acá en el país, que siempre compramos dentro de lo mejor equipado, menos equipado, lo menos equipado. Bueno, me deja tranquilo de que esa moto va a entrar con ABS a nuestro mercado. Que podemos ver también a simple vista, que tenemos un diseño muy interesante en las cachas laterales del tanque. Un cambio, una modernización. La verdad que las hicieron con unas curvas mucho más agradables a la vista, que acompañan mejor el dibujo del tanque. Que ya de por sí, la Evenelli siempre fue una moto que tuvo unas líneas muy agradables. Bueno, ahora acompañan al tanque unas orejas laterales más modernas, ¿no? Más agradables de ver, con unas letras, con un pedazo de letras del número 302, que es el modelo. Me gusta bastante ese cambio en esta moto. A su vez también tenemos un cambio bastante marcado en lo que son las cachas del bajo asiento, del bajo sillín. También se deja ver que tuvo un rediseño en ese aspecto. El sillín sufre un cambio también mínimo, pero lo sufre. O sea, se adapta también a este nuevo diseño. Tenemos un cambio muy, muy importante en el colín. Tenemos un cambio en lo que es la parte de la luz trasera y en el guardabarro trasero. También llevándola a un diseño mucho, mucho más actual. Me parece que también está muy bien logrado, muy interesante. Y en definitiva, esos serían los cambios radicales que tendría la 302S en comparación con la TNT 300 que tenemos actualmente en venta en nuestro mercado. Entonces, ¿qué no sufriría cambios? Bueno, el resto. Chasis va a ser exactamente lo mismo. Suspensiones van a ser exactamente las mismas. Mismas llantas, mismos frenos. Con la diferencia obviamente de la ABS, ¿no? Pero me refiero a frenos a sus pinzas de frenos, a sus discos lobulados. La verdad que la moto va a tener exactamente el mismo motor, el cual ya conocemos. Porque es el motorcito que tuvo mucho éxito en primer lugar por el sonido que tiene. Por el encendido que tiene y que hace que el río sea espectacular en un bicilíndrico paralelo. Incluso cuando uno escucha, tiene que hacer un poco de esfuerzo porque no sabe si viene un 4 en línea o... Y me dicen, no, es una TNT. No, la verdad que ahí la gente de Benelli supo manejar muy bien el tema del sonido marketineramente. Así que el motor va a seguir manteniendo sus 38 caballos a 11.000 revoluciones. Sus 25.6 Nm de torque a 9.000 revoluciones. Eso es exactamente lo mismo. Mismos dos cilindros, cuatro válvulas por cilindro. Doble arrojeados a la cabeza. O sea, la mecánica va a ser exactamente la misma. Porque les ha dado un muy buen resultado. La gente ha estado muy conforme. Y díganme ustedes si no es así. Benelli TNT 300 se ha sabido colocar muy bien en nuestro mercado. En el mercado latinoamericano. Ha sido una moto que ha tenido mucha aceptación también en mercados exigentes como el europeo. Entonces me parece que era un modelo que ameritaba algunos cambios. Pero no quizás cambios tan radicales o tan profundos. Solamente cambios de actualización. De darle un pequeño look más actual a la moto que se lo merecía realmente. Entonces abajo me gustaría leerlos un poquitito. Ver qué opinan de esta nueva actualización. Si realmente está a la altura de lo que ustedes esperaban. Si les parece que la moto debía haber cambiado radicalmente en otros aspectos. Pero a mi parecer creo que está bien. Que es una actualización acertada. Quizás no es un momento novedoso para la Argentina traer este producto. Porque ya hace bastante tiempo que lo estamos viendo en el mercado europeo. Y ya muchos han leído. No es un relanzamiento mundial y tenemos la moto tres meses después de que se lanzó en Europa. Lamentablemente acá no se hizo de esa manera. Suele ocurrir por lo menos en nuestro mercado argentino. Sé que en otros países de Latinoamérica eso no ocurre. Pero sí pasa en Argentina que los modelos llegan muy tarde. Este modelo como les decía se presentó en el 2017 en el EICMA. Imagínense estamos en 2020 y todavía no sabemos ni siquiera si va a estar llegando a fines de este año. Así que pasó mucho tiempo de la presentación de este modelo ahora. Entonces claramente es algo actualizado para nosotros. Pero que ya está siendo desactualizado para otros mercados. Ya es una moto que se vende hace tres años en el mercado europeo. Así que bueno gente eso es todo. Espero los haya mantenido o los haya informado de algo que quizás no sabían. Lo más probable que sí porque ya lo deben haber leído en todos lados. Muchos van a querer y me preguntan también. ¿Cuándo lanza? ¿Cuándo sale? ¿Qué valor? En Argentina hoy no hay valor para nada. Ni siquiera hay valor para las motos que se van a vender el mes que viene. Entonces es imposible decir a cuánto se va a vender. O tratar de decirles a ustedes a cuánto se podría llegar a vender este modelo en nuestro mercado. Terriblemente castigado. Con esto sobre todo del COVID-19 mucho peor. Así que nada. Nos queda solamente esperar. Esperar que la novedad sea positiva. Que la traigan pronto. Y que la traigan a un valor competitivo. Benelli siempre trató de traer sus motos a valores competitivos. Espero que sigan con esa política. Porque me parece que es la que los llevó a vender la cantidad de motos que vendieron. Y un producto bueno claramente. Porque la TNT también resultó ser un producto muy bueno. Les mando un fuerte abrazo. Súmense a Facebook. Y nos vemos en otro video. Chau banda. Chau. 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 Gracias.